El ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, dirigió el mensaje en la 74 Asamblea de Naciones Unidas durante la que enfatizó que las sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios de nuestro país son crímenes de lesa humanidad. Marjorie Vargas nos amplía. En el marco de la 76 Asamblea General de Naciones Unidas, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, dio a conocer el mensaje del gobierno presidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo, donde señaló que dos millones de personas han sido sancionadas por Estados Unidos. Estas políticas coercitivas y agresivas de los imperios constituyen un obstáculo salvaje para la erradicación de la pobreza y para avanzar hacia el desarrollo sostenible. En tiempos de pandemia, estas medidas se convierten en crimen de lesa humanidad por parte de quien las impone. El ministro de Relaciones Exteriores expresó su apoyo a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Rusia por el bloqueo de Estados Unidos. Patria del general Sandino y del poeta Rubén Darío, le decimos a la comunidad internacional, respetamos el derecho internacional, la Carta de la ONU, el principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados y exigimos igual respeto para nuestra Nicaragua libre, independiente, soberana y con autodeterminación. Moncada, al cerrar su intervención, mencionó que el próximo 7 de noviembre 15 partidos políticos participarán de la contienda electoral. La semana pasada, la vicepresidenta Murillo anunció que el presidente de Nicaragua estaría de manera virtual en la reunión. Sin embargo, el mediodía de este lunes anunció que en su lugar estaría el canciller de Nismoncada. Para Acción 10, Marjorie Vargas.